Con respeto, muchas de las veces queremos ser las personas que la llenamos de elogios, la llenamos de regalos, pero cuán respeto le tenemos a cada una de las madrecitas y esa madrecita que también viene a ser nuestra esforza. El respeto de su padre tendrá larga vida, el que obedece al Señor será el consuelo de su madre. ¿Cuántas veces aquellos hijos que están recientemente empezando a crecer son tan obedientes, pero cuando crecen, cuán difícil es y cuándo es el sufrimiento de una madre porque ella no descansa, ella está siempre permanente en ver desde el momento que se acuesta hasta el momento que amanece. Es siempre la que se acuesta más tarde y es siempre la que se levanta más pronto, velando por cada uno de sus seres, desde sus hijos hasta su esposo. Pero como quisiera en este día expresar las mejor palabras, pero voy a partir de una oración que es muy sonido para ella. Oh Dios, queremos que en este día encomendarte a todas las madres del mundo. Toma sus corazones para que en sus latidos solo esté presente la bondad, la ternura y la calidez. Toma sus manos para que en ella repose el brazo, la caricia y la amistad. Toma sus labios para que en ellos esté encargado de dulzura y sabiduría, pero también de autoridad. Toma todos sus seres para que sean faros, que se muestren en el camino que lleve a la verdad y a la santidad y a la configuración de nuestra frágil condición humana. Con la robusta divinidad de nuestro Salvador, amado Jesús, mira con bondad a todas aquellas mujeres que por voluntad propia se han querido privar del privilegio de ser madres, rechazando con violencia su capacidad de dar a luz una vida nueva. Infunde en ella, Señor, el reparar su falta y retomar a sus brazos para sentirse nuevamente amadas, valoradas y respetadas. Enciende en ellas el fuego del Espíritu para que la llama que brote de sus corazones enciende en el mundo entero y se renueva así la paz de la tierra. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Disculpad!